Este día, la Asociación Femenina de Tenis por sus siglas en inglés WTA dio a conocer el ranking donde reaparece como número uno la tenista alemana Angelique Kerber, que pese a no pasar más allá de la tercera ronda del torneo de Masters 1000 de Madrid, pudo recuperar la primera posición. La tenista alemana de 29 años de edad se localiza con 7,035 unidades, seguida de Serena Williams que se quedó con 6,110 puntos, al no sumar por estar dada de baja temporalmente de cualquier actividad profesional debido a su embarazo. Seguida en la tercera posición con 6,010 puntos, la checa Carolina Pliskova. Por su parte, la boricua medallista que consiguió el oro en Río 2016, Mónica Pusch, se mantiene como la representante de Latinoamérica mejor ranqueada en la posición número 40.